y los traemos a ustedes el capítulo 2 de este juego de power unity el capítulo 2 y he invitado a nicolás para que nos acompañe en este juego drift traffic racer 2 nicolás entonces iniciamos en este juego aquí ya tenemos este premio que hemos ganado y creo que para aquí también tenemos otros premios ya tenemos premios y sería ok continúa muy bien entonces ahora tenemos aquí 9 mil 651 dólares 7 diamantes y 28 estrellas ya hemos adquirido este mustang empezamos con este juego super económico y adquirimos este mustang creo que fue premio lo compramos lo compramos entre 1500 dólares y hemos recibido de regalo este super impala 1966 ¿cuántos autos metalos hay? todavía tenemos de regalo sería el auto ya lo pasamos bueno tenemos este tenemos de regalo este ultra que sería el día el día 5 serían 7 diamantes el día 6 para el próximo fin de semana que sería aquí estamos sábado domingo lunes para el martes vamos a tener este regalo aparte hay dos autos llegaron si entonces vamos a te voy a dar el honor para que abras este juego tú escogerás la pista y también escogerás el auto el 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 auto que que abrimos de bueno el impala de elegir bueno para hacer aquí adelante un auto tipo B nos vamos en ese un auto tipo B tenemos ese auto no aquí un mini cooper aquí cualquier auto ok un impala ok un super impala ¿de qué será? vamos a ver esta esta prueba ok parece que es uno contra uno es un auto de uno ¿verdad? eh si es un auto es un desafío de tiempo ok es un que lo llaman un score ¿no? pero tenemos tráfico aquí aparentemente estamos en la ciudad de 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 Egipto ¿sí verdad? está en la pirámide de Egipto de Keops y aquí nos dan la oportunidad de en este circuito jugar estas magna carreras que Nicolás se luce de su poderío en este super impala vemos que hay tráfico en el circuito este es un auto poderosísimo es un auto americano de hecho me tocó tener un impala 66 en 1984 ¿sí? es un auto sumamente poderoso oh es un motor V8 ¿un motor V8? es un motor muy poderoso en Nogales ya ves que es mucha mucha cerranía y en el tiempo de invierno se congelan las calles ¿no? este auto se había atravesado las lomas ¿sí? y hay unas lomas que están súper empinadas y hay mucho lodo y mucho fango ¿no? con el pum uy 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 con este auto era muy poderoso nunca me falló ahí está ahí se activa el nitro al 200% ¿un tiempo? ¿cuánto llevo? pues aparentemente llevas un minuto 55 segundos aquí debes de ser un tiempo dos minutos para el primer lugar dos minutos diez segundos para el segundo lugar aquí ya vas al tercer lugar un minuto dos minutos veinte segundos para el tercer lugar pues ya está a punto de llegar a la meta pero ya te pasaste entonces te quedas en el cuarto lugar Nicolás ¿cuarto? sí cuarto lugar bueno ahora podemos podemos elegir cualquier auto en cualquier desafío tú mostraste tu poderío en ese poderoso en ese poderoso impala vamos a ver yo voy a mostrar mi destreza y habilidad en este poderoso Mustang sería la misma la misma pista y sería diferente auto vamos a ver que estuviste muy cerca de hecho sí entonces yo voy a a mostrar mi habilidad en el manejo en este poderoso Mustang se mira muy bien esa Mustang creo que andamos empezando un poco ahí está sí se ve bastante bien está excelente está excelente este Mustang es un auto muy poderoso de hecho es un Mustang es uno de los autos más ligeros que americanos también que pueda pero hay otros autos más poderosos en Europa de hecho la guerra el Lamborghini los Ferrari esos son italianos es uno sí lo bueno es que tiene un buen motor pero lo mal es que agarra mucha gasolina de hecho hay dos dos versiones de Mustang uno de 8 cilindros y otro de 6 cilindros es un Mustang más económico más comercial pero imponentemente son autos muy poderosos oh mira esa estuvo muy buena también está el Mustang el Mustang el Mustang el Mustang GT no de hecho hay otros Mustang ahora que saquen una nueva versión Mustang Ferrari de hecho la Ford se había fusionado con otros con otros autos de hecho con motos salió una Ford luego la Harley Davidson nada tiene que ver la Harley Davidson con la Ford pero en fin es una edición especial bueno ya para el primer no yo creo que voy igual al tercer lugar Nicolás porque de hecho son dos minutos veinte segundos y ya me pasé y quedo igual que tú ahí está cuarto lugar igual casi quedamos igual dos minutos treinta y cinco segundos bueno entonces nos vamos a la siguiente carrera vamos a procurar que no pasen de aquí llevamos apenas ocho minutos cincuenta y uno bueno vamos a hacer rápidamente otro 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 vamos a checar vamos a checar Nicolás a ver que te parece la primer pista esta a ver como nos quedamos ahí espérame no 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 hay que checar como estamos ahí a ver las llenamos todas ya falta esta ok esta esta a ver ahí esta iluminación china ah no esta muy iluminación china a ver que auto requiere un auto tipo A no tenemos tipo auto ah nomás checala para que vean que tipo de auto es es un auto altamente costoso cuesta ciento ochenta diamantes todavía no podemos jugar a esa pista nos vamos a la segunda Nicolás muy bien la que sigue nos vamos a la segunda no a la segunda pista bueno esa a ver aquí nos falta ese ese que no tiene estrellas cualquier auto ah no Only Mini Cooper dice vamos a ver vamos a continuar adelante a ver si nos los presta eh ah nos lo prestaron ah es que todo el Mini Cooper creo que está bueno vamos a dejarlo así nos prestaron ese auto adelante un auto me parece bien ah pues es el auto que estaban pidiendo para la otra pista oh es un auto que vale ciento ochenta diamantes eh oh te pasaste por abajo de la guarnición lleva segundo lugar es dos contra dos contra dos me parece trabajo de la guarnición ahí nunca bueno loco bueno color verde mmm excelente conductor muy bien muy bien son automómenes ligero la velocidad no nos indica casi aquí están casi vas a trescientos kilómetros por hora doscientos noventa y ocho trescientos kilómetros por hora para su mecha hijo pulgoso casi a quinientos a quinientas millas por hora Nicolás es una velocidad y con esa velocidad un auto normal va volando de ahí trescientos veinticinco kilómetros por hora uy no demasiada velocidad un taxi un taxi casi choco con un taxi si si andan en el servicio en el servicio en el servicio en el servicio jajaja 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 no es mi vuelo si vas a trescientos kilómetros por hora oh demasiada velocidad jajaja 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 Demasiada velocidad. ¿Ya está, Luton? Sí. Una vuelta casi perfecta. Más que se atravesó la guarnición. El otro paisaje. ¿Ya está, Luton? Sí, está bonito el paisaje. Ese más o menos, ahí cuando vengan por Sonora, este paisaje más o menos se asemeja a donde está en los límites de Empalme y Guaymas. Ahí, precisamente, está la termoeléctrica. Es un paisaje hermoso. Ahí está la orilla del mar, precisamente. Hay unos astilleros. Es un lugar preciosísimo. De hecho, es un área turística. Ahí hay franceses, griegos, italianos, chinos, japoneses, de todas las razas. Es un área exclusiva de turistas. Bueno, también hay mexicanos, ¿no? Pero me refiero a que en esa área la escogen mucho, sobre todo, nuestros hermanos franceses, griegos, italianos, chinos, japoneses, coreanos, de todas las razas. Es multirracial en el Mediterráneo. A lo mejor algún día... Perdón. Vemos allí, por ahí, a Alba y Fede. Les gusta andar siempre en el trópico. Vamos a hacer un video de esa área. Es un área preciosa. Para meterlo en Nicolás y sus andantes. Bien, bien. Segundo lugar, Nicolás. Ahí lo que era demasiado auto, entonces vamos a continuar rápidamente con el mismo auto. Y... A ver si nos lo prestan otra vez. Bueno, entonces tomaríamos un auto cualquiera. Voy a tomar mi Mustang poderoso. Me gustó su velocidad. Bueno, voy a probar con este Super Impala 1966. Y... Vamos a ver esta. Aquí metiste dos estrellas. Bueno, aquí dice que es solamente un Mini Cooper. Nosotros vamos a... A jugar. A ver si nos prestan el Mini Cooper o nos prestan este auto que... Que la verdad no sé que auto es, pero... Se ve sumamente poderoso. Activamos el Nitro al 200%. Uy, aquí se me fueron dos Nitros. ¿No nos damos en el grupo también para que te cae auto? Sí. Sí. Uy. 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 Sigo llevando al primer lugar. ¿Y un otro auto? Se quedó atrás esperando. No, no tengo tiempo de... La velocidad no me permite... Uy, inmediatamente levanta. Es más, esto no necesita ni Nitro. Uy. 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 Uy, tiene mucha estabilidad. ¿Y sigue teniendo al primer lugar? Sí, es un auto... Sumamente ligero. Debo estar compitiendo contra un auto también muy poderoso. Estaría... Conmoguera. No sé, pero... Ya andamos en otros niveles. Sí. El auto aún como se viene retirando. ¿Se viene retirando? Sí. Se está retirando. Uy. Mira cómo le pasé el taxi ese. Sí. Yo sé que no había agarrado el Nitro este. Lo que sí está un poco... Hay mucha niebla y... Y la verdad... Te quita visibilidad. Aquí por ejemplo no... Ira... No de este... No sabía... Para qué lado era... Epa... No sabía para qué lado era. Si era el lado izquierdo o el lado derecho. No... 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 Yo ese... Ese rato me... Me comprendí. Porque sí tiene muchísima estabilidad. Ahí se me sigue atravesando ese autobús. Sí. Me lleva retirando y me da ventaja. Sí... Pero este auto corre como lo bárbaro. Aquí nene. Me ya esté... Uy. Pero este auto... Se quedó... a esperar, ¿no? No. Pero ahorita va a pasar volando. Bueno, llegué al primer lugar. Tres estrellas Y me dieron 936 dólares Con un auto prestado Sumamente poderoso Cero reparación Entonces Nicolás aquí ya llegamos A los 17 minutos Vamos a procurar que no pase de 20 Entonces Pues Amigos muchas gracias Les agradecemos su apoyo Nicolás y Jesús Esquiere DGamer1665 Y también esperamos Si eres nuevo Pon tu Apóyanos con tu like Y tu suscripción Haz tu comentario Pon un like, una carita o lo que sea Para saber que has venido a mi canal Y así poder visitar tu canal Inmediatamente corresponder a tu atención Mi amigo te doy muchas gracias Y un fuerte abrazo A todos ustedes Ya empezamos con la promoción Seguimos con la promoción Número 4 En Jesús Esquiere En puntos de controversia Es mi canal primario Este es mi canal secundario Los invito a que vean Esa promoción Y el que quiera participar Apúntese en ese canal O en mi canal En este canal Jesús Esquiere DGamer1665 O también en la comunidad Pueden apuntarse En donde dice Promoción número 4 Ponga usted Más Uno Y luego Quiero promo O quiero participar O lo que sea Y así entenderé yo Que Este Quiere participar Nicolás Una Unas palabras Para nuestro público También si les ha gustado Este Este videojuego En la carrera También Mucha emoción Y Muchos autos En la mina También Por favor Tejen su like Y su comentario Para que nosotros Sepamos que Se suscribían En el video Porque Si no ponen Comentario Tenemos un montón De like Y no sabemos A quien ir Y así Así es Nicolás Exactamente Vamos a estar visitando Sus canales Muchas veces Lo hacemos así De una forma sistemática Entonces Estaremos en contacto Mis amigos Muchas gracias Se los saluda Jesús Quiere Nicolás Y sus andanzas Y hasta la vista Amigos Pásenla bien Chao chao Feliz fin de semana Adiós Bye Gracias por su apoyo